Cómo mover o migrar tu sitio web en WordPress a un mejor hospedaje. Te enseño el paso a paso para mover tu sitio web entero a Hostinger sin afectar nada del contenido, con la misma dirección o dominio e importando tus cuentas de correo electrónico. En este momento tienes tu web en un hospedaje que no te gusta o subió mucho sus precios, quieres cambiarte a una mejor opción pero no quieres empezar de cero tu sitio web. Así que necesitas este proceso llamado migración y es muy fácil lograrlo con los pasos que te enseño a continuación. Este es el sitio web que vamos a migrar. Es una web de un negocio con sus diferentes secciones, sus diferentes páginas y hasta una landing page para aceptar reservas. Vamos a moverlo completamente a Hostinger. Hostinger es uno de los mejores hosting para WordPress y puedes aprovechar el súper descuento que tienen para nuestra comunidad. Así que empecemos. El primer paso es obtener el servicio de Hostinger con descuento. Así que visita luiserresilva.com diagonal migrar e encuentras el enlace abajo en la descripción. Si eres cliente nuevo de Hostinger y compras por medio de mi enlace, yo recibo una comisión sin que eso te cueste extra a ti. Por el contrario, recibes un descuento y me ayudas a mantener estos tutoriales y el curso gratis. Además, seguir con las donaciones mensuales a organizaciones que lo necesitan y además voy a dar ciertos privilegios a las personas que me apoyan. Recuerda, visita luiserresilva.com diagonal migrar. Encuentras el enlace abajo en la descripción. Clic en Obtener oferta. El plan Premium es el más económico y es más que suficiente para el sitio web de tu negocio. Pero si buscas mayor rendimiento, mayor capacidad y puedes invertir unos cuantos dólares más, pues vete con el plan Business. En este ejemplo, voy a seleccionar el plan Premium. En el periodo de tiempo, tienes la opción de seleccionar 48 meses, con lo cual tendrás 4 años de hospedaje al menor precio posible con esta promoción. También selecciona el periodo de 12 meses si necesitas invertir lo menos posible hoy. Crea tu cuenta escribiendo tu correo electrónico e inventando una contraseña. Apunta esta información en un lugar seguro porque la necesitarás más adelante para ingresar a administrar tus servicios de hospedaje. Selecciona el método de pago que más se te facilite. En mi caso, selecciono tarjeta de crédito o débito. Recuerda que hay un descuento extra. En la casilla de cupón de descuento, escribe Luis R. Silva sin espacios para bajar aún más el precio. Aunque aquí el precio se muestra en euros, puedes hacer la compra desde cualquier país. Si tienes dudas de cuánto es el monto en tu moneda local, puedes revisar en Google la conversión y ver el super precio que obtienes con este descuento. Llena tus datos de contacto, la información del método de pago. Hostinger nos da una garantía de 30 días de reembolso. Y clic en enviar pago seguro. Espera unos segundos y ya estás dentro de tu cuenta en Hostinger. Para el siguiente paso, te voy a recomendar que revises tu correo electrónico y busques el mensaje de Hostinger para verificar la cuenta. En la sección de inicio de Hostinger, clic en configurar hospedaje. Omitir la experiencia personalizada. Selecciona migrar mi sitio web. Seleccionar transferir sitio web. En la siguiente página, bajo la opción Wordpress, deja seleccionada la opción Usar el inicio de sesión de Wordpress. En el campo URL del admin, copia la dirección que usas para acceder al escritorio de administración de tu sitio web y pégala en este campo. En los demás campos, vas a escribir el usuario y la contraseña de administrador de tu Wordpress que usas actualmente. Clic en Enviar solicitud. Selecciona Usar un dominio existente y escribe el nombre de dominio actual de tu sitio web. Clic en Continuar. Ahora te muestra los datos del hospedaje actual y clic en Continuar. En la siguiente página, selecciona la ubicación del servidor. La recomendación es que seleccione la ubicación más cercana a ti o a la de tus clientes. Clic en Finalizar configuración. Espera unos segundos. Bajo la opción Panel de control, clic en Administrar sitio. Y con esto, ya se inició el proceso de migración del sitio web. Mientras tanto, vamos a importar las cuentas de correo electrónico. Desde la sección Emails, en la opción Configurar servicio de email gratis, clic en Configurar. Ya he elegido el dominio, clic en Confirmar. Selecciona el plan de email gratis. Escribe la cuenta que vas a importar. Si en tu hospedaje antiguo tienes la cuenta Info, arroba, por ejemplo, entonces aquí en Hostinger escribes exactamente la misma cuenta. Inventa una contraseña segura y apúntala en un lugar seguro, porque la vas a necesitar en unos momentos. Y también para revisar esta cuenta de email. Clic en Crear. Tienes la opción de crear más cuentas si es necesario. Desde la sección Emails, en la opción Importación de email, clic en Nueva solicitud de importación de email. En el paso 1, clic en Siguiente paso. En el paso 2, escribe el correo electrónico que quieres importar, su contraseña de acceso actual que usas en el hospedaje antiguo. La información del campo Servidor de campo IMAP la puedes encontrar en el hospedaje actual buscando en la configuración que dice con aplicaciones de terceros y con la información de Incoming Server. Si no la encuentras fácilmente, consulta con el soporte de ese hospedaje o déjame un comentario especificando cuál es tu hospedaje antiguo y te contesto con la información. Por favor, ahí en el comentario no dejes contraseñas ni enlaces. Clic en Siguiente paso. En el paso 3, escribe la contraseña que inventaste hace un minuto para la cuenta en Hostinger y clic en Siguiente paso. En el paso 4, verifica que la información esté correcta y clic en Empezar. El tiempo de importación depende del tamaño de los datos que hay en la cuenta de email. Al terminar el proceso, puedes revisar la cuenta en Hostinger y verás que ya están los mensajes importados desde la cuenta antigua. Para importar las demás cuentas que tengas, sigues los mismos pasos para cada una de las cuentas. Es posible que te llegue o aparezca una notificación solicitando la conexión del dominio a Hostinger. Así que vamos a ello. Desde la sección Dominios, bajo Dominios externos, clic en Administrar. Clic en Conectar dominio. Selecciona el proveedor actual de hospedaje. En este caso, voy a seleccionar Hostgator. Ahora nos indican que 1. Iniciemos sesión en el hospedaje actual y 2. Que cambiemos los nombres de los servidores o Name Servers. Así que entra a tu hospedaje antiguo y busca la opción de Administración de dominio. Busca la opción de Editar o cambiar los nombres de servidores o Name Servers. Copia los Name Servers de Hostinger y los pegas en los campos correspondientes en el hospedaje antiguo. Esto tiene el objetivo de apuntar tu dominio al nuevo hospedaje y te advierten que este cambio puede propagarse en un término de 24 a 72 horas. Usualmente es cuestión realmente de un par de horas. Clic en Configurar. Es posible que el hospedaje antiguo te advierta que esta nueva configuración afecte los servicios que tienes con ellos pero realmente no importa ya que migramos WordPress, ya migramos todo el sitio web y además los correos electrónicos que es lo más importante. Clic en Configurar. Después de realizados estos pasos, volvemos a Hostinger y clic en Continuar. Y todo listo. Clic en Finalizar. Con la herramienta gratis en whatsmydns.net puedes revisar el estatus de la propagación. Después de 24 horas, ya está apuntando completamente el dominio a Hostinger. Para asegurarnos, ingresa a la Administración del Hospedaje en Hostinger y desde allí entra el panel de Administración de WordPress. Vas a ver que ya tienes acceso al administrador. Vas a ver todas las páginas que ya están migradas, con todo su contenido y funcionando mejor que antes. Te recomiendo que revises el sitio web desde una ventana incógnito o borrándole cookies e historial de navegación en tu navegador para asegurarnos de ver la versión más actualizada del sitio web. También puedes revisar desde la sección email que las cuentas importadas estén enviando y recibiendo mensajes. Opcionalmente, puedes transferir el dominio del hospedaje antiguo al nuevo hospedaje que es Hostinger si lo que buscas es manejar todos tus servicios en una sola cuenta. Para eso, desde la sección Dominios, Dominios externos, clic en Transferir. Antes de iniciar el proceso de transferencia, debes comprobar que han pasado más de 60 días que se registró el dominio, que no está expirado y que tenga al menos 30 días restantes antes de expirar. Que el dominio esté desbloqueado y que tienes un código de autorización. Para esto, visita tu hospedaje antiguo o donde tienes registrado el dominio y bajo la sección de Dominios, busca la opción de Administrar y las opciones de bloqueo de registro para desbloquearlo y en Generar Clave para obtener el código de autorización de transferencia. Copia este código en un lugar seguro ya que lo necesitamos más adelante. Volviendo a Hostinger, clic en Transferir. Transferir el dominio tiene un costo, pero este precio incluye la próxima renovación, así que realmente vas a ahorrar. Si decides dejar el dominio con el actual registrante, no hay problema, solo tienes que estar pendiente en esa cuenta de su renovación para no perderlo. Si decides seguir con la transferencia a Hostinger, la ventaja es que vas a tener todos los servicios con un mismo proveedor, lo cual hace más fácil su administración. Para continuar con la transferencia, clic en Comprar. Revistas la información de facturación y clic en Realizar Pago. En la siguiente ventana, bajo Información Adicional, pegas el código de autorización que copiamos previamente del hospedaje antiguo. Deja seleccionada la opción Usa Name Servers y Registros DNS de Hostinger. Clic en Transferir dominio. Esta transferencia puede tardar alrededor de 15 días. Es posible que tu hospedaje antiguo te notifique de la transferencia del dominio. Normalmente no tienes que tomar alguna otra acción. Volviendo a Hostinger, puedes revisar que el proceso de transferencia no afecta para nada el servicio de hospedaje ni a tu sitio web, ya que previamente habíamos cambiado los Name Servers a Hostinger. En la sección de comentarios, cuéntame cómo te fue con el proceso, si decidiste transferir el dominio y si tienes alguna pregunta con respecto a este tema. En el curso gratis, encuentras más información y recursos. Solicita acceso en mi sitio web luisrsilva.com Gracias por tu like. Aprecio mucho tu apoyo. Si vas a empezar tu sitio web de cero, acá te dejo el tutorial más actualizado con el paso a paso, sin códigos ni conocimientos de diseño web. Tú misma, tú mismo puedes crear y administrar tu sitio web sin depender de terceros y evitando costos extras. Gracias y nos vemos en el tutorial.